¡Cumbia! Y tanto tiempo compartido ¡No te detes en el sentido! ¡Deja que no leas yanos! Si hasta fuera eres tú la que el niño ¡Y conlo orgullo y el que nos saltas! ¡Cumbia! ¡Ya me ahs! ¡Y de qué muervas! Que no se apara aquel fuego que los cobipó Se ha malado y de que vuelva Y que no se ha hundido a aquel gran amor Y el que no salta es un aburrido que vino al pido saltando ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Llego a su aburrido! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue, fue! Bueno, para así les voy a ser sincero ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Que se escuche, vamos, vamos! Y la piba meñando, a ver... Dale meña pa' abajo, mueves el tajo, te rompo Dale meña pa' abajo, mueves el tajo, te rompo Una vez más Dale meña pa' abajo, mueves el tajo, te rompo ¡Sigue! Con los marinos arriba, 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 arriba Una vez más Para todos los marinos en este bloque presente dice Le grito de la ciudad donde está Y una vez más Como dice Aver Y los amores Y los aplausos, bien fuerte, a ver ¡Gracias! ¡Gracias!